Bienvenidos a un breve boletín informativo de Terraza de Noticias. Brita Félix les informa, Fermín Noé Cí, director distrital de Ato del Yaque, anuncia su renuncia del Partido de la Liberación Dominicana para seguir los pasos de su líder, Julio César Valentín, en la creación de la organización política Justicia Social. En otro tema, el gobierno da inicio a las grandes ferias de Navidad del Cambio con el Inespre. Los detalles de estas y otras informaciones en la emisión nocturna a las 10. Acompáñenos.